Bienvenidos a mi canal, hoy les presento un set, un kit gamer que trae su mochila, sus audiculares y su mouse, primero el mouse, la mochila y los audífonos. Vamos a sacar el, bueno vamos a leer toda la información del mouse para juegos x220, sensor óptico para juegos pixar, cambia libremente de 400 a 3600 ppp, se comunica a una velocidad de 1000 informes por segundo, construido para durar hasta 10 millones de clics, cable trenzado de gran duración que evita enredo, sus almohadillas de grande hacen que se deslice suavemente, agarres texturizados anti deslizantes, garantía limitada estándar de hp de un año. A ver ahora si lo vamos a abrir, aquí lo abrimos, aquí viene un poco la información del mouse, soporte de hp, la guía, esto conoce que sea la verdad. Y aquí el mouse, está muy cool. Y prende cuando lo conectas para jugar videojuegos, eso está bien. Aquí tiene todos los botones. Ahora estamos con algo que se me hace muy padre que es los headset 400, los auriculares, pavivlion gaming y ahora les voy a leer las especificaciones. Audífonos hp pavivlion 400 para juegos, desde juegos hasta música y películas. El sonido estéreo de alta calidad te ofrece los graves profundos y altos nítidos que estás buscando. Los auriculares y la pincha están cubiertos con un suave acolchado de piel sintética para mayor comodidad. Ajusta rápidamente el volumen o silencia el micrófono con los controles integrados al cable. Pliega fácilmente el micrófono hacia arriba cuando no esté en uso. El versátil conector analógico de 3.5 milímetros funciona con tu equipo portátil o de escritorio, dispositivo móvil, playstation o xbox. Garantía limitada de un año estándar de hp. Ahora sí, vamos a abrirlo. Y aquí están algunas instrucciones que las vamos a poner por acá. Y aquí están los audífonos. El micrófono es retráctil, o sea que se puede mover. Esto está muy acolchonado, como decía la caja. También tiene por aquí. Y este es el colector que se puede conectar a cualquier tipo de pc, consola o lo que tú quieras. Aquí está para mutearse o desmutearse. Silencian bastante el sonido. Ahorita que los traigo puestos no se escucha casi nada de lo que hay afuera. Y eso está bien si te quieres concentrar mucho en tus videojuegos. Estos son otros audífonos que tengo que son la marca Onikuma. Que siempre me han parecido buenos porque ya he tenido dos o tres de esta marca. Y bueno están bien. Ahora los vamos a probar. Y vamos a hacer la comparación con los HP. Que son estos. Aquí me voy a entrar en mi canal y... A ver por qué video. Estos auriculares. Cuando estoy jugando. Casi no escucho nada en mi casa. Así que me tengo que quitar un audífono. Así como están viendo. Para poder escuchar si me hablan. Si pasa algo. Lo que sea. Y... Están acolchonados. Y son... Tipo así tela. Como están viendo aquí. Y a ver. Y ahora. Vamos con los HP. A ver. Aquí le... Ponemos el sonido que nosotros esperamos. Se le enseñan muy bien el sonido. Que eso está bien. Están bien acolchonados. Y creo que se escucha mejor. Es muy buena la calidad del sonido al parecer. Si cumple con lo que dice. Con su propósito. Si cumple. Y entonces. Vamos a ver lo último. La mochila gamer. Bueno. Ahora estamos con... La mochila. La voy a abrir. Compartimientos etiquetados con iconos para laptop. Diagonal de 17 pulgadas. Y todos sus dispositivos. Compartimiento. Frontal con cierre. Y funda para auriculares. Bolsillo frontal de rápido acceso para objetos esenciales. Puerto USB 2.0. Fuerzo integrado y cable para tu cargador portátil. Exterior resistente al agua. Garantía limitada estándar de un año de HP. A ver. Y... Este es un refuerzo interior. Le vamos a dar la vuelta. Aquí. Está acolchonado. Para que te sientas más cómoda al llevarlo. Al cargarlo. A ver. A ver. Trae. Un puerto USB. Por aquí trae un puerto USB. Por aquí trae un puerto USB. Este es para hombro. Este es un equipo de batería de mano. Esta es una banda de carga del equipaje de mano. Por si llevas algo más. Y ahorita vamos a abrir esto, esto es para guardar algunas cosas, aquí trae un bolsillo para portátiles hasta de 17 pulgadas, aquí tiene múltiples compartimientos para accesorios, aquí trae un cable USB, esto es interior acolchado para que se proteja más y aquí puedes poner una tablet, un celular, el mouse que venía también en el kit y aquí como dice el cable y bueno esta ha sido la mochila, espero les haya gustado este video, si les gustó denle like y suscríbanse, vayan a otro video de mi canal y adiós.